Una forma de entorpecer de la oposición política. Los pueblistas salieron al frente a las declaraciones del senador Pedro Catrein, asegurando que no se corresponden con la verdad. El senador Catrein está mintiendo en ese sentido. Nosotros nunca hemos dicho que la fuerza del pueblo se va a retirar, muy por el contrario. La fuerza del pueblo está en todas las reuniones, ha estado en todos los escenarios y estará en todos los escenarios. Este nuevo choque entre oficialismo y oposición se produjo luego de que varios juristas consultados por la Comisión Bicameral, a solicitud de la fuerza del pueblo, aseguraran que es necesario un referendo para reformar la Constitución. Cuando el presidente de la Comisión, el senador Catrein, dice que nosotros estamos boicoteando sobre la base de que promovemos el referéndum, es porque no quiere aceptar que el gobierno está confundiendo los términos jurídicos de proceso y procedimiento. Son diferentes. ¿Cuál es el temor de consultar al soberano que es el pueblo dominicano? Que no es necesario un referendo cuando no se viola derechos fundamentales. Entre los puntos más controversiales de las discusiones sigue estando la reducción de la matrícula de la Cámara de Diputados. Aunque al interno del PRM se trabaja una contrapropuesta para que en vez de 53, sean 20 los escenarios a eliminar. Nosotros vamos a tratar de que eso no se dé. Con una minoría y vamos a hacer nuestras declaraciones como se deben hacer y vamos a enfocarnos en mejorar la calidad de vida de los dominicanos, no en los asuntos meramente de la estructura política nacional. Para este jueves la comisión tiene previsto escuchar a los miembros de la Junta Central Electoral sobre la propuesta de unificar las elecciones y disminuir la cantidad de diputados. Yarilis Calcaño, CDN.